El cañón del Antílope es un cañón de ranura localizado cerca de la ciudad de Page, en el condado del Coconino, en el norte del estado de Arizona, en los Estados Unidos de América. Este cañón está situado en una reserva de indígenas navajos, por lo que todas las visitas han de hacerse con guía navajo. La formación geológica se ha ido horadando debido al paso de corrientes de agua a través de un proceso de miles de años, y sus paredes llegan a alcanzar a los 40 metros de altura en algunos puntos. El cañón consiste en dos formaciones separadas, denominadas individualmente como Cañón del Antílope Superior y Cañón del Antílope Superior. Las vistas son espectaculares, con sinuosos laberintos de rocas talladas por el agua en colores de rosas que dejan entrar la luz del sol a manera de brillo mágico. Sin embargo, el cañón del Antílope es tan peligroso como Bello, y una de las razones por las que el cañón solo puede visitarse con guía es el peligro de inundaciones instantáneas. Debido a que las lluvias en la zona son torrenciales, éstas pueden provocar la inundación total del cañón en cuestión de minutos desde las zonas más altas. De hecho, uno de los motivos por los que este cañón ganó en popularidad fue la muerte de 11 turistas el 12 de agosto de 1927, siendo el guía el único sobreviviente de aquella catástrofe. Para todo amante de las vistas espectaculares y el turismo extremo, el Cañón del Antílope es la visita obligada en Estados Unidos de América. ¡Gracias!